Bueno chicos, aquí estamos en el Footprint Center. Bienvenidos a mi canal, soy Adrián Mercader y joder, la verdad es que me encantaría todos los días poder dar la bienvenida y ser el inicio del vídeo en un estadio de la NBA. Aquí estamos, ya lo habéis visto en el inicio del vídeo, pero aquí estamos a 94 minutos para que empiece un Phoenix Sun, Los Ángeles Clippers, que aparte de todo el atractivo deportivo que tienen, porque son dos de los equipos que más estrellas tienen, por una parte Los Suns, Kevin Durant, David Booker, Brad Levy, tres jugadores que han sido al estar, luego por parte de Los Ángeles Clippers tienen a Russell Westbrook, a James Harden que han sido MVP, luego tienen a Kawhi Leonard y a Paul George, creo que no hace falta decir nada más, además de toda la importancia que tiene el encuentro ya de por sí. Claro, a esto se le suma la rivalidad histórica que se formó desde que Kevin Durant abandonó Oklahoma City Thunder entre Russell Westbrook y KD, que la verdad tengo muchísimas ganas de ver, van a saltar chispas porque cada vez que se enfrentan, saltan chispas entre esos dos jugadores, es cierto que han dejado ciertas muestras de amor, de respeto, de que parece ser que Westbrook ya perdonaba a Kevin Durant, pero cada partido que juegan es una auténtica final, un auténtico infierno, tanto para KD como para Russell Westbrook, y joder, el vídeo se va centrado hoy en eso, aparte de que estamos en un parión de la NBA, de que podemos hacer un vlog, de que va a ser súper divertido salir un poco de la normalidad. Lamentablemente ya es el último vídeo aquí en Arizona, mañana pongo rumbo a España, ha sido una experiencia increíble, pero miradme los ojos, miradme las ojeras, estoy reventado, de verdad, o sea, estoy muy cansado entre el turismo y todos los partidos que hemos visto, que se han sido tres. Entonces, al final el cuerpo te dice basta y me apetece España, me apetece mi casita, me apetece estar en mi mesita informando de la NBA y sobre todo teniéndolo en cuenta que los playoffs están a la vuelta de la esquina. Así que chicos, vamos a hablar de Russell Westbrook y de KD en ese vlog que vamos a realizar en el día de hoy. Acompáñame, deja tu like, suscríbete y vamos a disfrutar. Pues llegar antes de los 5.000, bueno, los 5.000 primeros asistentes al pabellón, como es la última noche de temporada regular parece haber una promoción de cabezones. Y yo ya tengo el mío, tengo el de Bradley Bill, mola, me gusta bastante, la verdad, me llevo también otro recuerdo más, que la verdad ya me he gastado bastante dinero en comprar cosas de ese recuerdo, pues ya me llevo otro más y encima he gastado, así que toma, toma. Ahí vemos a Terrans Mas, un jugador que se ha hecho un huequito en estos Ángeles Clippers y que a mí me parece una pieza fundamental si los Clippers quieren ganar sí o sí el campeonato. Y es que aparte de las estrellas de la NBA, como BAC, Kawhi Leonard, Paul George, Harden, Westbrook, también necesitas jugadores que se caigan un poco al barro, que hagan el trabajo sucio, que no se refleja en las estadísticas y Terrans Mas es uno de ellos, de esos jugadores, perdón. Por su parte, en Phoenix Sun ya ha salido a calentar uno de los protagonistas del vídeo y del partido, Kevin Durant. Durant tiene la responsabilidad de liderar a los Sands a intentar ganar este partido frente a los Ángeles Clippers, porque ese sexto puesto está empatado ahora mismo con el Orleans Pelican y es el último billete que da acceso a los playoffs de la NBA. Son 28 puntos por partido para el alero estadounidense de Phoenix Sun y la verdad es que a sus 35 años sigue recitando, recitando y recitando el compás perfecto de uno de los mejores anotadores de la historia. Aquí vamos a Brad Levy, que también tiene que tener la responsabilidad de carrilear a su equipo, ya que es uno de los jugadores que más cobra por temporada. 55 millones anuales, casi nada. Ahí tenemos a Eric Gordon y tenemos a David Booker, que está haciendo una auténtica temporada, seguramente esté en uno de los tres mejores quintetos. Y que Eric Gordon ha comentado varias ocasiones que no se encuentra contento con su rol, pero que es cuestión de adaptarse y que evidentemente ya no tiene los años que tenía de poradas anteriores. Y que es cuestión de fortaleza mental, aceptar el rol que tiene que tener en un equipo campeón. Por ahora, quedan 55 minutos para que comience el encuentro. Bueno, a ver estas noticias que duelen, duelen, pero que duelen, duelen. Kawhi Leonard estará afuera, o eso parece, porque no ha salido a calentar. Y James Harding y Russell Westbrook han calentado ya antes de que yo llegase. Mira que he llegado con dos horas de antelación para poder grabar contenido. Nada, malísima noticia, no pasa nada. Vamos a disfrutar del partido, voy a intentar grabar imágenes del partido. Ya sabéis que no puedo subir mucha cosa, por si no me tiran el vídeo por copyright. Pero, joder, la verdad es que tenía ganas de ver un calentamiento de Russell Westbrook, tenía ganas de ver un calentamiento de James Harding. Pero nada, quedan 48 minutos. Los dos jugadores últimos de Clippers en retiranza han sido tanto Vigi Tiger como Ibica Zubach. Así que no tiene pinta de que vayan a salir hasta que comience el pitido final, hasta que comience el pitido inicial. Y ya con eso el partido, así que lo veo complicado, lo veo complicado. Me voy un poco triste, quería crear contenido también para Instagram y para Short y no va a poder ser. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con el blog, chicos. Seguramente ahora me vaya a comprar unas palomitas. Valen 18 dólares. Aquí la comida en Estados Unidos parece que la hace el mismísimo Dios y que viene procedente del Arca de Noé. porque los precios, de verdad, por unas palomitas que valen en España tres paquetes de palomitas a un euro, no lo termino de entender. Por mucho que estés aquí, me da exactamente igual, no lo termino de entender. Y ya. Gracias por ver el video. 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 Es increíble. El Estadio Fénix bucheando a su equipo. 4-28, repito. En los play-offs, juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He oído victoria de Los Angeles Clippers aquí en casa, frente a Arizona, frente a los Suns. La verdad, partidazo de Russell Westbrook. Yo he alucinado, sobre todo con la primera parte que ha hecho. Y es que se ha marcado un triple doble de 16 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias de una manera tan sencilla y humillando a Kevin Durant. La verdad es que me he quedado bastante flipado. Dicho esto, los Suns se complican la vida, sobre todo después de las derrotas contra New Orleans Pelicans y contra esta noche, evidentemente, Los Angeles Clippers en la clasificación por los play-offs. Tengo que decir que me ha encantado Amir Kofi, que me ha encantado Paul George. Ha tenido que aparecer cuando ha aparecido, lo ha hecho, ha resuelto el partido y, sobre todo, esa facilidad que tiene a la hora de anotar delante de la gente es un auténtico jugón. De verdad, lo de Westbrook también quiero destacarlo frente a Kevin Durant, frente a su compañero. Ha sido digno de estudio, ha sido muy meritorio y me ha recordado a los mejores tiempos, al pleno absoluto. De Russell Westbrook en Oklahoma City Thunder. 16-15-15 de triple doble, un 15-15-15 que creo que no lo ha hecho muchas veces en su carrera y he tenido la suerte y el honor de hacerlo. Dicho esto, aquí se acaba el vlog, aquí se acaba Arizona, aquí se acaba Phoenix Sun. Mi primera vez en Estados Unidos, no será la última, ha sido una auténtica locura. Y la verdad es que estoy como un niño pequeño. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y dicho esto, nos vemos.